En cuanto a la última recta de la Bautista, en la tercera posición, el número 119, Alejandro Ríos. Ahora la manda el número 31, es perco 16 años, el número 120, José Alejandro Tomonti Antioquia, se va a dejar la primera posición, número 2, aparece el número 121, Juan José Valencia, el número 346, Juan Pablo Ríos de Bogotá. En cuanto a la última recta de la Bautista, aquí el 120, Juan Pablo Ríos de Bogotá, Valencia, ahí entra Balúñez cuando se viene, el corredor, hoy número 689, Alejandro Gallego, el corredor que va a dejar la manda el número 32, cuando se viene Marteo Malina para la segunda posición, Antioquia, Nariño número 530, el corredor que viene, Joan Sebastián Herida, hoy entra la última recta, Gallego Medina Gallego, Gallego primero el Valle, tiene una segunda opción que irá ante el señor el corredor de Nariño.